La palabra el diputado Bayone. Gracias, Presidente. Hoy es un día importante para quienes pensamos diferente. Hoy hemos logrado romper los candados de este recinto, Presidente. Los candados puestos por la oposición, que no quiere escuchar, no quiere escuchar este debate, no quiere escuchar lo que ya anticipábamos en aquel debate sobre el tarifazo que luego fuera vetado por el Presidente, donde anticipábamos lo que iba a pasar, que es ni más ni menos que lo que está pasando. No quieren escuchar este detalle tan importante que daba la diputada Camaño sobre los negociados que lleva adelante este gobierno con las empresas energéticas. Una oposición que además no siente, no siente el dolor de estos trabajadores que están hoy manifestándose en la puerta del Congreso. No siente el dolor que sentimos de la pobreza en la Argentina. La pobreza que iba a ser, según este Presidente, pobreza cero y que ha transformado a este gobierno en una fábrica de la pobreza. Durante el año 2018, las partidas del Ministerio de Desarrollo Social fueron subejecutadas, Presidente. Hubo un fuerte retroceso en los fondos asignados. Una igual situación se está apreciando en los fondos de este año 2019. La búsqueda del gobierno por reducir el déficit viene generando una baja significativa del gasto en desarrollo social. Y hablo de la pobreza y del desarrollo social, porque los tarifazos pegan muy fuerte en la industria, en las pymes, en la producción, pero pegan casi al límite en las familias más vulnerables y en los más desprotegidos. Recuerdo cuando el propio Presidente reconoció el año pasado un aumento en la pobreza, pero ¿sabe qué? No sólo anticipó que la pobreza en el 2019 iba a ser peor, no le importó y continúa reduciendo los fondos de la cartera de Desarrollo Social. No salgo del asombro cuando el Ministro de Trabajo, Dante Sica, la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, de quien voy a hablar, en conferencia de prensa describieron los datos del INDEC y aseguraron que iban a mantener y confirmaban el rumbo del programa económico. Stanley fracasó, la Ministra de Desarrollo Social fracasó y tiene que asumirlo porque este gobierno que comenzó buscando que los números le cerraran sin importar si le cerraban con la gente adentro o con la gente afuera, la gente quedó afuera, Presidente, y los números no le cierran. El fracaso de este gobierno y el fracaso del área de Desarrollo Social es la mayor estafa que este gobierno le ha dado al pueblo argentino. Gracias. Gracias, diputado.